Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para analizar la jornada del día de ayer de la Summer League Se jugaron partidos muy lindos, la verdad bastante, bastante interesantes por allí Así que vamos a comenzar a analizar lo que pasó en la pasada jornada No sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, todo eso que ayuda un montón Y el primer partido de la jornada, como ustedes estarán viendo por allí, fue la victoria del equipo de Phoenix Suns a Los Ángeles Lakers La verdad es que Lakers una vez más como que nos deja un sabor de boca medio agridulce Yo sé, no se enojen, está claro que es pretemporada, está claro que no es importante el resultado Está claro que da igual y está claro que los jugadores tampoco juegan al 100% Pero sí es verdad y hay que mencionar que hay algunos rendimientos de Lakers que la verdad no han estado demasiado a la altura Por su contraparte, digamos, Malik Monk la está rompiendo toda Malik Monk ha sido uno de los mejores fichajes, si no el mejor quizás, de Lakers a lo largo de la agencia libre Salvando a Russell Westbrook, obviamente Pero de todos estos jugadores de rol que ha traído el equipo angelino Claramente Malik Monk se está posicionando como uno de los fichajes de la agencia libre pasada Y lo más loco de todos es que Malik Monk firmó por un mínimo O sea, está jugando por un mínimo en Lakers, es un robo increíble Terminó el día de ayer con 18 puntos, 18 puntos, tirando 4 de 7 de 3 puntos Realmente un muy buen trabajo para Malik Monk dentro de lo que ha sido un equipo de Lakers Que la verdad, a mi gusto, no me ha conformado del todo Hay jugadores que realmente no han estado del todo bien Wayne Ellington tiró 1 de 3 de triple ayer, termina con 5 puntos Se supone que es un especialista en este sentido Y la verdad, sigue sin poner grandísimos números en este apartado Parece que hay muchos jugadores que llegan a Lakers y se olvidan de tirar Muchos que son, obviamente, especialistas en el triple Y por su parte, Kendrick Nann, es cierto, metió 11 puntos Pero en 12 intentos A mi, sinceramente, Nann todavía tampoco me termina de conformar 1 de 5 desde el triple para Kendrick Nann Y bueno, un Anthony Avis que se lo ve todavía no al 100% Se lo ve como agarrando ritmo Jugó bastante, de manera normalita Digamos, se podría llegar a decir lo que jugó en el día de ayer 14 puntos sí, pero en 14 intentos menos 10 Lakers con él en cancha Así que bueno, algunos de los jugadores de Lakers que tuvieron actuaciones Más o menos en el día de ayer Los más y los menos en este sentido Quien me gustó un poco fue Baseman en los minutitos que jugó La verdad que no me pareció que lo hizo tan tan mal Y bueno, Austin Reeves tuvo su momento también Terminó con 10 puntos Austin Reeves en 6 intentos al aro La verdad que en 20 minutos no estuvo mal Tampoco Austin Reeves fue uno de los mejorcitos jugadores de ayer Horton Tucker Bueno, mejoró un poquito respecto a lo que había sido el partido anterior Terminó con 11 puntos Eso sí, 5 pérdidas Un montón realmente Dio 3 asistencias y perdió 5 pelotas La verdad que la relación es nefasta Pero bueno, en líneas generales podemos decir que jugó un partido medio decente En este aspecto Y de parte de Finis, como ustedes estarán viendo por allí La verdad que de lo mejorcito fue de Andre Aiton Claramente terminó con 14 puntos 11 rebotes La verdad que espectacular la jornada de él en el día de ayer Partido que no jugó Devin Booker Es interesante plantearlo también Mikael Brillas terminó con 15 puntos Hizo un buen partido al fin y al cabo Landry Jammett por momentos me gustó un poco La verdad, debo confesar, por momentos creo que ha estado más o menos bien Y Chris Paul dio un recital Realmente de asistencia Fue un espectáculo Jugó 22 minutos nada más Chris Paul 11 asistencias en esos 22 minutos que jugó Una locura realmente Con 8 puntos además Buen partido para él Y desde el banco Ya va el Magui La verdad es que lo hizo de buena manera Creo que Magui Es una muy buena incorporación para el equipo de Phoenix Me gusta mucho Magui por allí Dándole descanso a DeAndre Aiton Tienen un pivot de mucha jerarquía allí en el banco Importante también para el vestuario La verdad es que me gusta bastante Cameron Johnson Cameron Johnson se ha transformado en un jugador también O sea, ha evolucionado espectacularmente bien Terminó en el día de ayer con 13 puntos 2 de 2 desde el triple La verdad es que muy buenos números Y Cameron Payne que el primer partido había estado Bueno, más o menos En el día de ayer 11 puntos Buena actuación 5 asistencias además La verdad es que De muy buena manera lo hizo Así que bueno Lo mejorcito del equipo de Phoenix Que jugó muy bien realmente Hay que decir que El equipo de Phoenix Funcionó de gran manera Que lo hicieron muy bien Que estuvieron muy a la altura Y que se los nota muy en conjunto Es normal también Porque Phoenix En general los jugadores que jugaron ayer Salvo Magui Y alguna que otra cuestión Son los jugadores que vienen jugando juntos A lo largo de la pasada temporada El Lakers es un equipo Bastante, bastante más nuevo A excepción de Bueno, Horton Takeri Y Anthony Davis Que jugaron juntos un rato Y Rondo digamos Que ya los conoce también Pero en general Es un equipo bastante nuevo Por eso bueno Es normal que el equipo de Lakers No termine de engranar Pero la verdad es que Hay rendimientos que todavía No han estado a la altura Veremos si realmente Con el paso de las semanas Y los partidos Ese rendimiento digamos Empieza a mejorar Importante de parte de Lakers Decir que Ariza está lesionado Y se va a perder Unas cuantas semanas Por lo menos 8 Así que bueno Es un tema importante también Ya empiezan las lesiones En el equipo Angelino Veremos que suerte tienen A lo largo de toda la temporada Siguiente partido Jugaron el equipo de Detroit Contra el equipo de San Antonio Jeremy Grant Fue la figura Claramente del partido Terminó con 19 puntos Dos rebotes Dos asistencias Dejando las cosas Donde las dejó Se podría decir Porque realmente El equipo de Detroit Contaba con un Jeremy Grant A un nivel altísimo La temporada pasada Puso unos números De verdad Extraordinarios Y bueno Sigue la cosa Por allí Poquito más que decir La verdad de Detroit Porque no jugó Kei Cunningham No jugó Killian Hyde De los jóvenes La verdad es que Isaiah Stewart Tuvo minutos Terminó con 5 puntos 8 rebotes No fue su mejor partido Realmente Y después Poquito más Josh Jackson Se lo podría decir Que bueno Es un jugador que Está buscando su momento En la NBA Después que fue drafteado Ya hace algunos años Ustedes recordarán Fue un pick bastante Bastante alto Del equipo de Phoenix Bueno Sigue buscando Digamos su Su momento de brillar Y en el día de ayer Lo hizo bastante bien Veremos como lo hace A lo largo de la temporada En general Pero en el día de ayer Lo hizo bastante bien Terminó con 16 puntos Con 4 rebotes La verdad es que Buena actuación Y después Corey Joseph Y Kelly Olenik Con 14 puntos Perdón Cada uno Buena actuación Para ellos también En la victoria De Detroit Al equipo de San Antonio Un San Antonio Que la verdad es que Bueno Sigue dejando Bueno Alguna que otra duda Por allí No jugó De John Temurray Hay que decirlo todo También es interesante La baja de Del jugador Probablemente más importante Del equipo de San Antonio De cara a la próxima temporada Pero bueno Que el Don Johnson Puso 18 puntos El joven jugador De San Antonio Buena actuación En líneas generales Para él Tiró 8 de 18 No fue espectacular En este apartado Pero bueno Esos 18 puntos Digamos Importantes Por supuesto Lonnie Walker Terminó con 13 puntos Desde el banco El equipo Brim Forbes Reciente incorporación Viene del equipo De Milwaukee Terminó con 20 puntos Muy buena actuación Para él Fue lo mejor Del equipo Claramente Y después Al resto La verdad es que Ha dejado bastante Que desear En mi opinión Al menos Un equipo de San Antonio Que bueno Está tratando de buscar Talento de donde puede Digamos Pero más allá De que hay algún jugador Por allí interesante No tiene demasiado No parece que tenga demasiado O es mi opinión Al menos Sé que algún fanático De San Antonio Se va a enojar Lo sé Porque me lo dejan A veces en los comentarios Me dicen que yo no sé Nada de San Antonio Etcétera Etcétera Pero a mí me cuesta Creer que Keldon Johnson Que Devin Bassel Que no sé Que Lonnie Walker Sean parte de un futuro De una franquicia Que pueda ser exitosa Si esos son tus mejores jugadores Así que bueno No sé Veremos cómo se acoplan Veremos cómo lo hacen A la larga temporada Pero hasta ahora La verdad que Lo que hemos visto De San Antonio Por el momento A mí no me ha gustado demasiado Hay que hablar también Del equipo de Cleveland Un equipo de Cleveland Que está en una situación Bueno Similar Se podría decir Medio complicada también En el día de ayer Le ganó Al equipo de Atlanta Hawks Es cierto Y hay que mencionar Esa victoria Por supuesto Le ganó por 3 puntos apenas 99 a 96 Muy buena actuación De Garland Muy buena actuación De Collin Sexton Hay que decir también Que al equipo de Atlanta Les faltaban muchos jugadores Entre ellos Capella Entre ellos Bogdanovic Entre ellos Trae Young Entre ellos Lou Williams O sea Era un equipo Bueno Que tenía algunos titulares Por allí en la vuelta Que los tenía Como John Collins Que estaba por allí Como de Andre Hunter Pero un poquito más realmente Y ellos no jugaron Jugaron alrededor de 25 minutos Cada uno Aproximadamente No estuvo mal En general La alineación De Atlanta Pero si es cierto Que era un equipo Bastante Bastante Reducido Y bastante B Se podría decir Mientras que el equipo De Cleveland Puso todo Puso todo lo que tenía Jugaron Okoro Jugó Mobley Jugó Jarrett Allen Jugó Collin Sexton Jugó Garland O sea Jugaron todos Y le costó mucho Ganar este partido Realmente Sobre el final Lo termina sacando Adelante Con buenas actuaciones Individuales Es cierto Porque la verdad Es que como les digo Collin Sexton Termina con 19 puntos Fue una buena actuación Para el Garland 15 puntos Hay que decir igualmente Que menos 5 El equipo de Cleveland Con Sexton en cancha Menos 12 El equipo de Cleveland Con Garland En cancha La verdad es que si bien Tuvieron buenas actuaciones Individualmente No se tradujo Eso en buen rendimiento Del equipo Porque reitero Cuando estuvieron ellos En cancha El equipo no jugó Del todo bien Quien si jugó Muy bien A mi gusto A mi parecer Jugó un partidazo Fue Ricky Rubio Ricky Rubio Termina con 8 puntos 6 rebotes En 23 minutos Más 16 Los Cleveland Cavaliers Con él en cancha Jugó los minutos finales Justamente Ricky Rubio Y fue ahí Donde el equipo de Cleveland Logra llevarse el partido Al fin y al cabo Y el principal problema Creo yo Para el equipo de los Cubs Sigue siendo el mismo Sigue siendo exactamente El mismo Que vimos en toda La Summer League Para que firmaste A Evan Mobley Para que elegiste A Mobley Con un pick número 3 Y vas a poner Allá Retalent de Pivot O sea No tiene sentido Los mejores minutos De Mobley Fueron Cuando salió Y cuando él pudo jugar De Pivot Cuando él pudo jugar Cerquita del aro Y hacerse fuerte Ahí fueron los mejores minutos De Mobley Al resto del partido Se lo ve muy alejado Mobley no tira bien De 3 puntos tampoco La verdad 0 de 3 Y es una tónica Que se ha ido viendo Realmente Y que si Mobley No mejora un poco En este apartado Es imposible Que Cleveland Pueda tener algo de suceso Okoro ayer Tiró 1 de 4 De triple No es un buen tirador Evan Mobley Tiró 0 de 3 Jared Talent No tira O sea En una época De la NBA En la que el tiro Es tan importante Tener 3 jugadores De 5 Que no tiran Es que es un disparate O sea Es injugable Es imposible Llegar a buen puerto De esta manera Así que no sé La verdad Es que me Me deja un sabor De boca Medio agridulce Lo de Cleveland Más allá De la victoria Que si se llevaron Bueno Interesante Pero La verdad Es que no me termina De convencer Del todo El equipo De los Cubs Y el equipo de Atlanta La verdad Es que con buenas actuaciones Lo de Cam Reddish Fue muy bueno Un Cam Reddish Que fue elegido Con un pick Número 10 Si no me acuerdo Venía de Duke Era parte del Big 3 Aquel de Duke Con Sion Y con Ershay Barrett De explotar del todo Bueno A la sombra De algunos jugadores También Porque Atlanta Tiene un muy buen equipo Y Cam Reddish Es muy joven En el día de ayer Demostró Que es un jugador Super capaz Realmente Y que puede ser Más que interesante Para este equipo De Atlanta También O si le buscan Un eventual traspaso También Porque se había mencionado En algún momento Que Atlanta Veía con buenos ojos Traspasar a Cam Reddish En algún momento 20 puntos para él 5 robos 5 robos Un montón Realmente 3 rebotes Además Tirando 4 de 8 De 3 puntos Partidazo Completamente Partidazo Para él Y bueno Kevin Wartel Lo hizo muy bien También 3 de 4 De triples Y Gorgie Dien Jugó unos cuantos minutos Jugó 31 minutos 13 puntos 11 rebotes La verdad Es que buen partido Para Dien También Jugador que a mí me gusta Bastante sinceramente Y creo que podría llegar A ser un jugador Medio interesante Para este equipo De Atlanta Llegado el caso Porque Gorgie Dien Está claro No es ni la sombra De lo que es Clint Capella Pero es un jugador Que te da otras variantes Porque tiene tiro de 3 puntos Porque tiene tiro de media distancia Es un jugador Que es mucho más versátil Si que Capella Peor jugador Pero un poco más versátil Entonces a la hora de tener Variantes Desde el banco La verdad es que creo que es un jugador Que le puede dar algo Interesante Al equipo de Atlanta Así que veremos Como le va a estos Hawks De cara Lo que se viene Pero hicieron un partido Super serio Con todas las bajas Que tuvieron en el día De ayer Y de parte de Pelicans Hay que nombrar nuevamente A dos jugadores Que la están rompiendo toda Uno es Nickel Alexander Worker Que terminó en el día de ayer Con 19 puntos Es una pieza ofensiva Interesantísima Y clave Para este equipo De Pelicans Y para el futuro De los Pelicans Y el otro Es Trey Murphy Recientemente drafteado Pick número 17 Terminó con 20 puntos 6 rebotes 6 triples encestados Una locura Y partidazo Realmente De dicho jugador Trey Murphy La está rompiendo toda Ya la rompió toda En los En la Summer League Y ahora La está rompiendo toda Nuevamente O sea es un jugador Extraordinario Y un fichajazo Que hicieron los Una elección espectacular Que hicieron los Pelicans En el draft Después de parte de Pelicans La verdad Es que hubo algunas otras Actuaciones interesantes Balancionas No estuvo del todo mal 13 puntos 9 rebotes Para él En el ratito Que jugó Unos 20 minutos Aproximadamente No estuvo demasiado fino En el tiro Terminó 5 de 13 Pero de todas formas Una actuación Bastante Bastante Destacable Y Kira Lewis También tuvo una buena Actuación Terminó con 10 puntos Interesante partido Para Kira también El resto La verdad es que Bueno Poquito Poquito que destacar En líneas generales Eso fue lo mejorcito De Bonte Graham No termina de engranar Del todo Todavía Me preocupa un poco De Bonte Graham Que sea titular Me da la sensación De que puede llegar A ser un Schroeder En Lakers El año pasado De Bonte Graham Es el típico jugador Que viene desde el banco Y te revoluciona Y te rompe todo O sea A manera de meter puntos Excesivamente Y la facilidad Que tiene para anotar Pero de titular Quizás le cueste más Y puede llegar A ser este un problema Para el equipo De New Orleans Veremos cómo le va Veremos cómo lo hace De Bonte Graham Pero realmente Lo que he visto De él Hasta ahora No me ha gustado Demasiado Tengo que ser Sincero Veremos cómo va Mejorando Respecto a lo que se viene Igualmente terminó Con 7 asistencias Ni tan mal En este apartado Pero sí que desde el tiro Le falló un poquito Y en el equipo De Orlando Decir que Cole Anthony Tuve un partido Aceptable Decir que Bueno Terrence Ross Lo hizo bien A ver que Terrence Ross Es un jugador Interesante Y que siempre está Por allí En cuestiones De traspasos Y esto me parece Que Terrence Ross Puede ser un jugador Interesante Para una franquicia Que tenga algún jugador Por allí Que gane unos 12 millones Y que no esté Utilizando demasiado O algo así Con algún pick Que ande en la vuelta Pueden hacer algo Interesante Me da a mí La sensación Y lo mejorcito Del equipo Orlando Fue claramente Para mí Wendell Carter Wendell Carter Metió 13 puntos Tomó 11 rebotes Y tiró 2 de 5 De 3 puntos La verdad Es que Carter Es un jugador Que desde la defensa Te da bastante Es un buen defensor En las líneas generales En la pintura Es un buen reboteador Es un buen anotador Si sigue tirando Más o menos Consistente de 3 puntos Ojo con Wendell Carter Porque realmente Es un jugador Muy pero que muy A tener en cuenta La verdad es que De parte del equipo De Orlando Muy poquito más Muy poquito más Que comentar Jalen Sacks Tuvo un partido Para el olvido Completamente 1 de 7 De campo 0 de 3 De triple 2 puntos 2 asistencias La verdad que Muy pobre Muy muy pobre El partido De Jalen Sacks Una vez más Y la verdad es que Poquito más Como les digo O sea No hay mucho más Más que comentar En este apartado Franz Wagner Horrible otra vez 0 puntos para él 0 de 4 De campo 0 de 2 De triples La verdad es que No engranan Lo más mínimo Dos selecciones Que habíamos visto En su momento Digamos como espectaculares Para el equipo De Orlando Todavía no empiezan A funcionar La verdad es que Todavía no terminan De engranar Y no terminan De andar del todo Así que bueno Veremos cómo le va Al equipo de Orlando A larga temporada Pero por ahora Por ahora La verdad es que Han dejado Bastante Bastante Que desear Hay que hablar También del equipo De Luka Doncic Los Dallas Mavericks Luka termina Con 19.6 rebotes 5 asistencias En un ratito Que jugó Luka Doncic Jugó apenas Un puñadito De minutos Realmente jugó Poco poco Y nada De verdad Jugó 15 minutos 15,34 Para ser más exactos Y en esos 15 minutos y medio 19.6 rebotes 5 asistencias Un disparate De Luka Doncic Que cuando estuvo por allí Tomó el partido En sus manos Digamos E hizo lo que quiso Los titulares Podríamos decir Entre comillas Del equipo de Dallas Jugaron el primer tiempo Pocos minutos En general Pero jugaron ese primer tiempo Y en líneas generales Funcionó bastante Bastante bien Ese equipo En el ratito que jugó Moses Brown Me sorprendió para bien Terminó con 6.6 rebotes A los 14 minutos Que jugó Ni tan mal Se entendió muy bien Con Luka además Por Singles Estuvo bien 7 puntos 4 rebotes 3 asistencias 2 tapas Bueno No se lo vio Sigue sin estar Muy involucrado Por Singles Es la sensación Que me da Pero las pelotas Que tocó Digamos Y cuando estuvo Como para producir Lo hizo de bastante Buena manera La línea general Josh Green Josh Green En ataque Francamente Bastante mal En defensa Así que muy bien Me pareció Que lo hizo Bastante bien Josh Green En defensa Por momentos Y Tim Hardaway No tuvo su mejor noche 5 puntos apenas Para él 2 de 8 de campo Y después Y después desde el banco La verdad es que Bueno Un poquito de comentar Marjanovic Tuvo un buen partido Terminó 5 de 7 Y 14 puntos En apenas 9 minutos Y realmente Un poquito más Porque como les digo En el segundo tiempo El partido se desvirtuó Completamente Al salir Los titulares Y entraron jugadores B o hasta C Del equipo De Dallas Y ya no tuvo Mucho sentido Más nada De parte De Utah Jazz Jared Butler Fue la figura Claramente Claramente Jared Butler La rompió Absolutamente toda Lo hizo muy Pero que muy bien Jugador Que ustedes recordarán Todos los problemas Que tuvo Por eso ha caído Tanto en el draft Pero era un jugador Que realmente valía La pena apostar por él En el día de ayer 9 de 18 de campo 3 de 7 de triple 22 puntos Para él En 30 minutos La verdad es que Esto es una Es agua en el desierto Para el equipo de Utah Ustedes saben Que yo siempre les digo Que hay franquicias Que son de lugares O mercados más grandes Y otros de mercados Más pequeños Y Utah es un equipo De un mercado Bastante pequeño En general Le cuesta mucho A Utah en general Atraer agentes libres Y un jugador De estas características Y de este nivel Que pueda caerte Dentro del equipo Y hacerte cositas Importantes La verdad es que Es clave Como les digo Es agua en el desierto Y lo de Battle Es espectacular Battle es claramente Parte del futuro De Utah Jazz Y se mantiene saludable Que ojalá que así sea Todo lo mejor para él Y realmente ayer Tuvo un partido Excepcional Tuvo un partido Memorable 4 asistencias Además para él La verdad es que Fue un espectáculo Lo van a jugar Ojalá que siga Por este camino Y después de parte De Utah La verdad es que Royce O'Neal Terminó con 12 puntos Eric Pascal 13 puntos Ni tan mal La verdad Bastante bien Pero bueno Un poquito más Que destacar en este aspecto No tuvo su mejor noche Jordan Clarkson Que hubiera podido ser Digamos Una pieza un poco Más importante Del equipo Aunque jugó Solamente 16 minutos Era el jugador Más preponderante Que tenía ya El equipo en cancha Dado que no estaba Ingers Ni Bogdanovic Ni Rudy Gay Ni Donovan Mitchell Obviamente Ni Ingers Ni Conley O sea No había nadie De los conocidos Así que bueno Eso fue lo que Lo que tuvimos Por allí llegado El caso Y hay que hablar Luego Del partido Entre el equipo De Golden State Warriors Y de Amber Nuggets Fue un partido Muy lindo También realmente Y una vez más Digamos que Vemos lo mismo Que vimos la vez anterior Hay dos jugadores Que descollaron Completamente Para el equipo De Golden State Warriors El primero Como ustedes Están viendo Es Otto Porter Otto Porter La está rompiendo Absolutamente Toda 15 puntos Para él 9 rebotes 3 asistencias Más 18 El equipo De Warriors En los momentos Que estuvo por allí Fíjense ustedes Un partido Que Warriors Gana por 2 puntos Nada más Entre comillas Más 18 Con Otto Porter En cancha O sea Es un factor Muy crucial Y es un jugador Que realmente En ambos costados De la cancha Te da muchísimo Te da muchísimo Y el segundo Que la está rompiendo Toda también Es Jordan Poole Jordan Poole En el día de ayer No tuvo quizás Su mejor partido Porque bueno Estuvo un poco errático De 3 puntos Sobre todo No tuvo sus mejores Porcentajes Pero así y todo Terminó con 17 puntos En 14 intentos La verdad La verdad Que no estuvo Nada más Sumado De 3 asistencias La verdad Que fue una buena Actuación Creo yo De Jordan Poole Una vez más La verdad Es que me gustó Bastante Y Stephen Curry Terminó con 14 puntos Si tuvo una buena noche La verdad Jugó poquito Lo que pasa Jugó 15 minutos Apenas Pero bueno 4 de 6 de triple La verdad Es que lo hizo bien Y quien me gustó También para Warriors Desde el banco Que creo que puede ser Un factor interesante A lo largo de la temporada Es Bellica Bellica es un jugador Interesante también Terminó 3 de 5 De triple Puede ser ese interno Digamos Medio tirador Que Warriors No ha tenido en demasía Estos últimos años Pero que siempre Viene muy bien Y que Warriors Lo puede aprovechar Con su sistema Un montón La verdad Es que me gustó Bastante Bellica Tengo que ser sincero Me pareció Bastante Bastante Bien Y bueno El equipo De Warriors Se lleva Este partido Al fin Y al cabo Partido que lo termina Ganando bien Sobre el final De parte Del equipo De Denver La verdad Es que estuvo bien Nikola Jokic Jugó poquito También jugó 15 minutos Apenas Pero terminó 3 de 4 De triple 10 rebotes 2 asistencias 17 puntos Para el MVP De la NBA La verdad Que hizo un partidazo Pero como les digo También suele suceder Mucho que estos partidos Se desvirtúan rápido Digamos Porque Obviamente Que bueno Hay mucha rotación Y juegan muchos suplentes Y esto por supuesto Que hace que el partido No tenga No importe tanto El marcador Como siempre Les digo Sino actuaciones O tónicas Que uno puede llegar A ver en particular Que a uno Lo pueden dejar Pensando Digamos En determinadas cuestiones Aaron Gordon Tuvo un muy buen partido También 16 puntos Para él 5 de 12 De campo Y campazos 6 puntos Un par de robos Una asistencia En 22 minutos Bueno Partido decente Se podría decir Para él Y Highland Jugador El rookie Digamos Que tienen Importante Los Denver Nuggets Por ahí Termina con 11 puntos Tirando 5 de 11 De campo La verdad Es que un partido Bastante aceptable Porque además Dio 6 asistencias Y tomó 3 rebotes Fue un buen partido Para él También A decir verdad Y para ir terminando El último partido De la jornada Lo jugaron El equipo De Clippers Contra el equipo De Sacramento Fue victoria Para el equipo De los Sacramento Kings Una victoria Perdón Bastante interesante Bastante Importante Por allí Siguen tomando confianza Y esto es clave Creo yo Que es lo básico Hay equipos A ver Warriors Que gane o no gane Da un poco igual Sinceramente Clippers Que gane o no gane Da un poco igual También Lakers Todos esos equipos Que los vemos bien Digamos Y que sabemos Que tienen líderes Y que son candidatos Etcétera Da un poco igual El resultado Pero para Sacramento Ganar este tipo De partidos Puede llegar a ser importante Porque puede llegar A darles Un envión anímico Unas ganas Un entusiasmo Una química Digamos De equipo Interesante De cara a lo que se viene Y vaya Si necesita Sacramento Justamente esto Sentirse ganadores En algún momento En específico Así que bueno En este apartado La verdad que fue una buena victoria El equipo de Sacramento Ganó por 15 puntos 113 a 98 Harrison Barnes Tuvo un buen partido Terminó con 11 puntos Body Heal También 11 puntos Debian Mitchell Desde el banco 5 de 9 De campo 3 de 3 De triple 4 asistencias 3 rebotes 13 puntos Una muy buena jornada Para Debian Mitchell Que lo hizo de verdad Muy bien Y Marvin Bagley Sigue dando destellos De ser un jugador Que puede llegar a ser Bastante interesante La verdad A lo largo de la temporada Tiró 4 de 6 de campo Buena Buena producción Para él Terminó con 9 puntos En general Y con 4 rebotes La verdad que fue un buen partido Para él Un partido Digamos Correcto Para Marvin Bagley Que venía a ser un buen partido También anteriormente Aunque eso sí La figura excluyente De la noche Fue claramente De Aaron Fox De Aaron Fox Termina con 23 puntos 4 rebotes 4 asistencias La verdad que Muy buena actuación Para él Y bueno Trent Davis También esos 15 puntos Por allí Interesantes Y de parte De Clippers Jugó Paul George En el día de ayer 4 de 10 De campo 9 puntos Para él Jugó igualmente 14 minutos Nada más Batum jugó 16 Rotó mucho Nuevamente El equipo De Clippers Como no podía ser De otra manera Reggie Jackson Termina con 9 puntos Terence Mann Jugó 17 minutos Terminó con 11 puntos En esos 17 minutos Y quien fue interesante La verdad Para el equipo De Clippers En general Fue Brandon Boston Brandon Boston Tiró 19 intentos Tiró 6 de 19 De campo Que es un número Bastante bajo En general Pero termina con 20 puntos Y 7 rebotes En esos minutitos Que tuvo La verdad que bueno Que ese joven Vaya tomando Un poquito de confianza No está nada Pero que nada mal Quien no tuvo Su mejor noche Fue Keon Johnson Jugó el que draftearon También Y confiaron en él Los Clippers 0 de 5 De campo Para él Termina con 2 puntos Nada más La verdad que una actuación Bastante Bastante discreta Pero bueno En líneas generales La verdad que el equipo De Clippers Rotó mucho Y no Obviamente es un equipo Que también no da mucha importancia A estas cuestiones Pero bueno A la hora digamos De buscar jugadores O de buscar alternativas Ese buen partido De Brandon Boston Ese partido Bueno Decente De Harnstein Ese partido De Jace Krab Que se yo Le puede dar Alguna alternativa Allí desde el banco De cara A lo que se viene Que pueda llegar A ser medio importante La verdad es que Eric Bledsoe Al igual que el partido Anterior Sigue estando ahí Más o menos 1 de 3 Tiro de campo 3 puntos para él 4 asistencias No lo hizo mal De todo la verdad Pero uno espera Que sea un jugador Más preponderante Dentro de Clippers De cara A lo que se viene Porque uno sospecha Que va a ser titular Así que le pediría Un poquitito más Quizás en este aspecto Pero bueno El resto del equipo La verdad En línea general Es normal Y en la tónica De lo que es Una pretemporada Digamos Para el equipo De Clippers Y bueno Hemos visto igualmente Que la mayoría De candidatos A ganillo Digamos Han rotado mucho No han estado Demasiado implicados En esta situación Ni es lo normal Como les digo siempre Y a veces se enoja alguno No es lo importante Al resultado En este caso Sino determinar Algunas cuestiones Y algunas Algunas cosas Que se van sucediendo Digamos Y que partido Tras partido Siguen pasando Y que bueno A partir de eso Uno puede sacar Alguna que otra conclusión Pero no da el resultado En sí Que es algo Que no tiene Absolutamente Ninguna Ninguna Importancia Así que bueno Hasta aquí El video de resumen Del día de ayer Si les gustó Obviamente se agradece Like, suscripción, campanita Todo eso que ustedes saben Que ayuda un montonazo Realmente Muchísimas gracias A todos por haber llegado Hasta aquí Y nos vemos la próxima Adiós